Para muchos el cacán no existe, hasta hay algunos malintencionados que dicen que nunca existió, sin embargo ha sobrevivido como lengua familiar y ritual, de manera oculta, casi secreta, en boca de muy pocas comunidades de aguitas calchaquíes de las provincias de Tucumán, Salta, Catamarca y La Rioja. Gracias a una transmisión discreta, casi siempre por vía materna, otras, entre los que practican rituales ocultos, nos llega a estos días. Pero de alguna manera sigue siendo una amenaza, quizás para los que han ejercido desde siempre su poder cruel sobre sus hablantes, o por asociarse a cultos heréticos, o simplemente por negación histórica. Las mismas costumbres, ritos y comovisiones que en otros pueblos originarios son respetadas, entre las comunidades de aguitas, son y han sido prohibidas. El conocimiento, recuperación y valoración de nuestro pasado, son elementos vitales para la dignidad y el orgullo. En especial para nuestra cultura ancestral, que ha sobrevivido a la invasión incaica, al poderoso imperio español, y por último, a la misma modernidad. El cacanes significa la lengua de las alturas, de las altas cacas. El cacanes era hablado por todo el territorio que se comprendía del Tucum, de Tucumanaé, pero era Tucumanao. Y comprende las antiguas, Salta del Tucumán, Tucumán y Córdoba del Tucumán. El cacán resistió todo el tiempo. Primero resistió a la entrada de los incas, con los que no nos llevábamos muy bien. De hecho, las comunidades, cuando llegan los españoles, decidieron hablar el castellano y no hablar el quechua, aunque fuera una imposición. Hasta 1776, a quien era pillado que hablaba catán, le cortaban la lengua y al que escuchaban las orejas. Y eso hay, muchas referencias sobre esto. Con la entrada de los españoles resistió hasta el principio de 1800, que todavía había, hablaban tanto varones como mujeres. Después de 1800, cuando llegan los que se llaman terratenientes de agua, y que después quedaron como terratenientes, se prohibió totalmente. Se prohibieron todas las lenguas que eran parte de los pueblos, de las comunidades que estaban en el territorio. Entonces, ¿qué pasó? Las mujeres de Alcurnia sí lo podían hablar. Las mujeres que hacían salvaciones. Y entonces, como los hombres eran llevados para el miércoles en misa, y volvían antes del 8 de diciembre, las que quedaban en la comunidad son las mujeres, los niños y los ancianos. Y se decidió que solamente las mujeres hablan. Y así es como llegó hasta el norte. Se denominó la cultura calchaqueña, que podemos separarla en los grupos populares y en los grupos calchaqueños propiamente dicho. Esta cultura, si bien es cierto, se notan características e improntas distintas según los distintos asentamientos y ciudades que se han podido estudiar, todas hablaban un lenguaje común, es el cacá. Y que se extiende esta lengua cacana hasta la zona de Mendoza, San Luis. Esta cultura tiene la característica de haber dado individuos muy guerreros, muy orgullosos de su raza, que habitaban en ciudades construidas con pirtas y que estaban muy bien diseñadas. También se ha podido observar que han aprovechado en la construcción de sus ciudades, eran respetuosos del medio ambiente, no talaban, porque sí, ni cortaban lo que era el ambiente, sino aprovechaban lo que la tierra le daba y la ciudad se extendía de acuerdo al llano y lo que el medio le permitía. Los cultivos se realizaban no dentro de la ciudad, sino en laderas vecinas, en terrazas de cultivo, a donde hacían llegar a través de un cierto sistema de riego el agua que tomaban de los ríos. Es decir, cuando llegan los Incas al Valle Calchaquí, había un pueblo, por llamarlo así, o una gran nación calchaquí que se confederaba en algunas ocasiones de peligro. El Inca llega y encuentra un pueblo que estaba plenamente formado y tenía todas sus instituciones, por llamarlo de alguna forma, plenamente formadas y muy bien organizadas. Es decir, los Incas necesitan hacer tres invasiones para doblegar al Tantchaquí. Ofrece una feroz resistencia al avance de los Incas y en una tercera invasión Inca después de una terrible matanza, según dicen las crónicas, el Inca puede doblegar a todo el Tantchaquí. Entonces, recién después de una tercera invasión, el Inca puede incorporar lo que son los territorios de la región norte de Argentina a su Coyazuy. El Inca llega y comienza a hacer cosas que no están dentro de nuestra forma de como sentimientos y también de nuestra cosmovisión personal. Y llegan y se presentan como amigos y al poco tiempo se los notó en lo que querían y hemos tenido demasiados problemas. De hecho, el camino del Inca no entra a ciudades pre-incaicas que estaban vivas todavía no pudieron entrar. Las conocían pero no entraban. Siempre fuimos más matriarchados que patriarchados. El problema del Inca que tenía más que una mujer era polígama y esto en nuestro territorio es muy visto. Lo segundo es que el Inca no tomaba a la mujer como una verdadera señora que pudiera comandar un ejército. Para ser dominados se solía tomar prisioneros a los hijos de los caciques. No existía una nación calchaqueña. Vivían en guerras muchas veces entre ellos pero cuando ellos veían que podían ser invadidos por grupos por años entonces se unían para rechazarlos como fue el caso de la unión que se hace de los distintos grupos calchaquíes para rechazar al español. Posteriormente digamos poco más de medio siglo es decir 70 casi 80 años después ingresan las primeras columnas españolas comienzan con la fundación de pequeñas y precarias ciudades que en forma de arco abarcan parte de la región noroeste Salta Cujuy Tucumán La Rioja pero queda en el medio un extenso territorio sin conquistar que era justamente el valle calchaquí donde sus habitantes y lo del valle de Lerma y algunas otras regiones vecinas hablaban el idioma cacán con respecto a que muchos en esta última tiempo están pretendiendo dejarnos o hacernos creer de que el avance cultural de los pueblos que habitaban estas tierras se lo debemos a el inca quiero aclarar que la influencia incaica ha sido por poco tiempo unos 60 o 70 años antes que llegue el español a estas tierras ingresó el inca pero el inca no ingresa de una manera amigable no ingresa a estas tierras porque el pueblo le abre las puertas el inca viene en afán de conquista viene avasallando a estos pueblos tratando de dominarlos y se encuentra con un pueblo que le hace frente y nos hicieron creer que el inca había venido y hecho todo y el otro día dijo alguien mejoró los cultivos ¿cómo podían mejorar los cultivos? si las melgas de los ancestros de nosotros están desde ciclos más atrás de que un inca haya reinado el conocimiento del territorio habló de las naciones donde vivían los nuestros hablamos de Tatán tenemos distintas formas de mirar al sol tenemos distintas formas de mirar las estrellas tenemos distintos rituales para los tiempos y no pudimos negociar nunca y como me plantean a mí bien ustedes eran el colla suyo ajá y si éramos el colla suyo ¿por qué? ¿por qué? trajeron los españoles con ellos ¿por qué no se unieron a nosotros? si nosotros seguíamos todavía hasta 1666 seguíamos luchando ¿por qué? en toda esa historia aquellos que dicen que eran como parte de su espacio no están ¿por qué? cuando se estudia verdaderamente todo lo que es cerámico anterior a la llegada del español solamente se encuentra un 2% un 3% de cerámica interna todo el que nada más el camino del inca viene por lugares donde no hay aguas estacionales no hay nada por unas alturas y unos lugares que siendo parte de un de los inca tenían que haber habido este este camino del inca vengo a las ciudades para recoger todo lo que querían llevarse y acá en el territorio la costumbre de Tachiquí es que todo se dividía en partes iguales el cacique obtenía exactamente lo mismo que un indio que no se hubiera cacique los avances que podemos encontrar que podemos encontrar en los pueblos de estas tierras traídos por el inca son muy pocos esos avances son por ejemplo en la cerámica una forma pato el puco o sea el plato hondo que tiene una cabecita un aditamento de una cabecita de pato o la masa estrellada el hierro estrellado que sí eso es de influencia incaica pero no hay muchos avances ¿por qué? porque en estas tierras nuestros pueblos conocían perfectamente el dominio de la cerámica conocían la agricultura conocían el riego intensivo o el riego para las zonas de las para sus terrazas de cultivo las terrazas de cultivo no ha sido un adelanto que trajo el inca lo podemos observar muy bien en Santa Rosa de Tastil por un lado está montada la ciudad en las siete colinas y en las zonas vecinas vemos las terrazas de cultivo podemos decir también que el tejido tampoco ha sufrido avances mayormente por los aportes del inca y una prueba de que el inca viene en son de guerra es que si vamos por las zonas donde ha ido o se observa la presencia sincaria vemos que los sacrificios de un mar sacrificio de criaturas esos sacrificios de criatura no son criaturas incas son las criaturas de nuestros pueblos que el inca ofrece como sacrificio y como forma de dominación para nuestros pueblos yo sé que mucha gente no estará de acuerdo con lo que digo pero yo creo que hay que estudiar un poco más a conciencia a nuestro pasado y darle el verdadero valor que han tenido nuestras culturas y no siempre afianzarnos o agarrarnos de lo que los otros nos dicen o por desconocimiento o por temor a emitir una opinión un poco más osada que el que viene repitiendo es tiempo ya de aceptar que si pretendemos ser propietarios de la historia y no ingilinos de la misma nuestra identidad está dada por la interrelación de culturas que sucesivamente arribaron al nuevo mundo desde los primitivos cazadores recolectores de la era glacial hasta los inmigrantes y refugiados del presente siglo cualquier negación de alguna de las determinadas posturas ideológicas no sería otra cosa que mutile a parte de nuestra existencia porque de acá donde nosotros vamos a ser los verdaderos defensores de nuestros intereses durante más de 100 años la gran nación calchaquí permaneció en pie de guerra siendo algunos sectores del valle bastiones casi inexcusables al propósito de los europeos apoyados por algunos grupos nativos amigos y desde que aparece la figura de Juan Calchaqui en la década de 1560 hasta la culminación del gran lanzamiento calchaquí entre 1630 y 1643 y posteriormente algunos años después mientras continúan algunos conflictos digamos pasan situaciones y enfrentamientos muy disímiles en carácter como cruentos en su transcurso y es muy difícil enumerarlos pero lo que sí es de destacar que hay otros caciques a la par de Juan Calchaquí como Chalimín Sintocela Sintocela Sintichia Azanahua Zungay Aseplantas y muchos otros que son luchadores manteniendo la flecha en alto porque la flecha en alto era símbolo de confederación y de lucha tratando de resguardar el patrimonio y la cultura de su pueblo ya en el ocaso del siglo XVII casi 500 años de opresión y negación no lograron hacer desaparecer aún el idioma calcana y la cultura calchaquí del corazón del valle salta no se llamaba salta sino se llamaba sacta y significa lugar que se mueve de hecho tenemos tres, cuatro, cinco temblores diarios al día de hoy caffayate se llamaba caff-yate y que significa cajón agua encajonada jasi maná significa donde se ve arena por todos lados jasi arena mana ver alrededor no es la visión de los ojos hacia el frente sino que adonde veas ves arena ani maná ani cielo maná donde se ve cielo todo porque en algunas noches o en los arenares los lugares donde hay laja lo que se ve es el cielo arriba y abajo o bien cuando hay cierta capa de hielo en el invierno de escarcha es como que el cielo y la tierra se ve todo como un espejo por eso es ani mana se ve tierra en todos lados por ejemplo angastaku anga es viento taku árbol que significa lugar de los árboles con viento es un lugar donde en su momento hubo muchísimos árboles de algarrobo y el algarrobo tenía cierto sonido y que pasaba el viento y cantaba el viento entre los árboles y eso quiere decir por ejemplo la recta de tim 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 significa tanto que hay dos palabras la misma palabra dos veces quiere decir lita y tim tim dice medio cano medio canto y quien canta en ese lugar canta el viento colalao antes no era colalao era colam a jao y la población del corán y hay crónicas donde dice que llegaba un sacerdote y que estos indios me daban extrañas gallinas rojas las extrañas gallinas rojas eran los colán un tipo de perdiz bastante grande que es roja que todavía existe en los autos por ejemplo talapaso tala es piedra y ya en castellano paso el paso es la piedra pero en crónicas se encuentra talapaur talerca o sea talerca es el lugar donde se conserva para volver a vivir piedra donde se conserva para vivir talabur también está en las crónicas quiere decir piedra del sol y es porque a cierta hora talapaso queda todo dorado por el sol por el tipo de piedras que hay en kilmes kiler río y me profundo y en kilmes hay un río subterráneo cachi cachi es sal y ahí tenemos serias discusiones porque dicen que los incas le pusieron a cachi cachi y los incas no dicen a sal cachi es de las palabras que las tomaron prestaditas seclanta seclanta seclan es un lugar donde hay muchos loros muchas aves al este muchas aves al este angustia significa este lo sabe En primer lugar sería ante todo reconocer la pluriculturalidad existente, tanto en los medios urbanos como rurales, la configuración de diferentes nubes y realidades que se producen en el proceso. En segundo lugar sería desechar la vieja misión unitaria porteña que excluyó desde el barro a todo color extraño de piel y culturas reescribiendo una historia esforzada en forjar una imagen argentina como nación de raíz europea, monocromática, homogénea. A partir de estos elementos nuestra comprensión del fenómeno de la identidad se resuelve como una expresión colectiva y simbólica, una sana relación hombre-sociedad-naturaleza, con sus ritos y sus creencias, sus mecanismos que permiten mantener vigente el sentimiento de descripción común en la percepción de sí mismo. Con respecto a lo que hemos estado hablando, a lo que hemos estado trabajando, la intencionalidad es mostrar que se ha negado una cultura. Y esa cultura ha sido negada fundamentalmente en el plano educacional. Ningún plan de estudio, ninguna currícula, ningún trabajo en el orden de la educación primaria, secundaria o terciaria, habla de esta enseguida histórica que son los pueblos calchaquíes. Y, por supuesto, muy poca gente sabe que se hablaba el Cacán, el Salta y no el Quichu. Entonces, toda cultura que es, de alguna manera, oscurecida, negada, es una amputación de nuestra identidad. La intención fundamental es restituir esta memoria a nuestra gente, a nuestros chicos, fundamentalmente a nuestra forma de ser. Porque no podemos perder parte de nuestra historia, no podemos olvidarnos de esa historia. La memoria colectiva de un pueblo se basa justamente en el conocimiento. No se puede defender lo que no se sabe, lo que no se conoce. Entonces, nosotros tenemos que tener pleno conocimiento de nuestra historia. Y esa historia es una serie de concatenaciones que se van dando, transcurriendo el tiempo. Y no quiere decir que la historia nace con la llegada del español a esta provincia. La historia tiene muchísimos, muchísimos años más. Nuestra forma de ser, la forma de ser de nuestro pueblo depende de eso. El conocimiento y, fundamentalmente, poderlo reconocer, poderlo comprender a nuestro pueblo, es saber toda su historia, toda su interior, lo que ha sufrido, lo que ha tenido que sufrir nuestro pueblo por toda la historia que se ha vivido. Entonces, esa es la idea. Reconocerse, entenderse y comprenderse. Reconocerse, entenderse y comprenderse. евич, entenderse y comprenderse. Del proceso, hatır' Para que ni kai maikani Takipachai, takipachai Taki washoi, taki washoi Takia kiri, takia kiri Kaya na hii, kai maikani Takipachai, takipachai Taki washoi, takia kiri Takia kiri, kaya na hii Patsi niya Takia kiri, 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 kiri Gracias por ver el video.